Oh, 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 oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Oh, 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 oh I don't use the high flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 taki Tienes un besito o un naki Uy, de flota como el saquisaki Trendes los motores que hago hasta aquí En la discota Jenny llegaron los Ananaki No le pague, el puri sobresale de tu traje Nos trajo patisitos pa' que el diente no trabaje Esqui, yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo patisitos pa' que el diente no trabaje Esqui, yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba